Sumamente molesta, la maestra Leticia Valdés González señala que a casi una semana de que un tremendo accidente se registró en la escuela primaria María Jesús Cabello de la esquina de Abasolo y Evaristo Madero, derrumbó parte de la barda, esta no ha sido reparada, además de que como consecuencia de esta situación también se llevaron la fuente a esta pequeña área verde y se encuentra desaparecida y los responsables nada han hecho para reparar los desperfectos causados. Realmente estoy preocupada por lo sucedido el viernes aproximadamente a las nueve y media de la mañana, en el cual un camión Thornton vino y chocó la barda de la escuela, pero se llevó de pasada la luminaria, parte de la jardinera que tengo a un costado de mi casa y una banca que estaba aquí afuera, entonces pues constantemente suceden accidentes, como usted puede ver aquí había una fuente y en una ocasión una señora en una van, siendo también hace como un año, como a las ocho y media de la mañana, se llevó la fuente, vino jurídicos del municipio, tomaron fe del accidente y como le digo hasta es fecha de que no ponen la fuente, luminaria que se llevan en los choques cada tres meses, luminaria que no instala el municipio, no sé cómo procede todo esto, yo acudo al municipio y jamás están jurídicos, ahorita con la nueva administración espero que nos ayuden, nos apoyen en esto. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.